...el licenciado Alfredo Salas, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Licenciado. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, vamos a pedir a cada uno de los participantes que se presenten, porque si yo intento quizás decir los nombres voy a hacer lío, entonces prefiero que cada uno se presente. Hola, Marcelo Polacov, es mi nombre, soy Rabino, vivo en Córdoba hace unos 16, 17 años, allí soy co-presidente del Comité Interreligioso por la Paz, el Comipaz, que tiene ya 20 años de existencia formal en Córdoba, y también soy el responsable del diálogo interreligioso del Congreso Judío Latinoamericano. Buenas tardes, soy Flavio Lauría, sacerdote perteneciente a la Congregación de los Misioneros de San Carlos, y actualmente me desempeño como secretario en la Comisión Episcopal de Obispos para los Migrantes e Itinerantes. Soy Hipóquizá Moradian, primado de la Iglesia Apostólica Armenia para Argentina y Chile. Buenas tardes, soy Martín Ríos, miembro de los 70 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y también tengo la función de ser responsable, representante para Argentina de los asuntos públicos de la Iglesia, y es un gusto estar acá con este grupo de amigos de diferentes religiones. Buenas tardes, mi nombre es Ram Kriyansin Khalsa, yo soy grant y guardián del ejemplar del Siriguo Gran Sahid que está en el Templo de Buenos Aires, en el barrio del Congreso, y soy presidente de SIGDARMA de Argentina, un grupo que recientemente ha adquirido su estatus de religión reconocida por el Estado Nacional, creo que hace ya 40 años estamos en la Argentina y 8 en funciones religiosas, 8 o 10 aproximadamente en funciones religiosas en la Ciudad de Buenos Aires. Muy bien. La mesa tiene como título Libertad Religiosa, un derecho fundamental para el ser humano. Y como disparador o como introducción, también cuando uno pregunta si en la Argentina tenemos libertad religiosa, la respuesta es sí. Si preguntamos si la libertad religiosa está amenazada, la respuesta de todo el mundo diría no, porque estaría amenazada, cada uno puede congregarse, sin embargo sabemos que a veces lo evidente no es la verdad, no es lo correcto, entonces sabemos que hay algunos desafíos para la libertad religiosa, a medida que los gobiernos enfrentan la necesidad, especialmente los cuerpos legislativos, de legislar para ciertos grupos que piden ciertos derechos, es bastante habitual que en el ejercicio de legislar en favor de esos derechos, se erosionen uno de los derechos fundamentales del hombre, como decíamos, que es la libertad religiosa. Entonces, este es el propósito de esta conversación, es conocer cuál es la visión que cada uno de ustedes tiene de esta problemática, o de esta realidad de la libertad religiosa, y qué cosas podemos llegar a hacer. Así que lo primero que me gustaría escuchar sus opiniones es si coinciden con esta pequeña declaración que yo he hecho, si ustedes coinciden de que hoy en día hay, de alguna manera, una erosión gradual, y para explicarlo claramente a qué me refiero es, más y más escuchamos el concepto, bueno, pero vos y tu religión andate a tu templo, andate a tu iglesia, practicala en tu casa, pero acá en la esfera pública no hay lugar para tu opinión religiosa. Eso claramente es un atentado contra la libertad de expresión, contra la libertad de conciencia, es claramente una erosión de la libertad religiosa. ¿Es así? ¿No es así? Me gustaría escuchar las opiniones de ustedes. Podemos hacerlo en cualquier orden. Así que, adelante. No sean tímidos, lo dije en la relación. Bueno, voy a comenzar entonces. No soy tímido, así que... Pero recién estábamos hablando con los panelistas antes de comenzar. Y decíamos que hoy en la Argentina es muy difícil encontrar conversaciones en cuanto a religión y conversaciones habituales del día a día. Y vemos tal vez que en otras sociedades, en otros países, sí la religión es algo habitual. Que se pueda hablar con amigos en el trabajo, se pueda hablar con familiares, sin que esto termine en diferencias, o que sean temas que se evitan tocar. Y respondiendo a tu pregunta, sí creo que es algo que se está erosionando, que es difícil encontrar espacios más allá del ambiente íntimo de uno, en su familia, en su hogar, para poder expresar sus sentimientos en cuanto a su religión. Bueno, a mí me parece que hay tanta libertad que no viene ni siquiera a la iglesia. Sí, lo que pasa es que ser religiosidad o venir a tener fe, seguir alguna religión o estar presente en las oraciones. Hoy día me parece que hay menos en Argentina que en otros tiempos, otras épocas. Yo me acuerdo, por lo menos en mi comunidad, que cuando recién había llegado, hace 40 años, que decían que los domingos lo que teníamos que hacer era ir a iglesia y después el almuerzo familiar. Pero hoy día, los jóvenes especialmente, los sábados a la noche, tienen tantas boliches que se olvidan en la mañana la misa. Por eso digo, hay tanta libertad que lo que estamos buscando o tenemos que buscar es la religiosidad, no tanto en la libertad, porque ya tienen demasiado. Y realmente eso es lo que nos está faltando. Y a los religiosos a veces es muy difícil. Por ejemplo, una de las discusiones que nosotros tenemos con los jóvenes, que es muy temprano, no entendemos el armenio, etcétera, etcétera. Entonces, lo único que falta a nosotros, los religiosos, es ir y golpear las puertas cada uno, y si no hacer, celebrar la misa y las ceremonias en cada casa, en cada familia. Porque todos están ocupados en otras cosas. Y si vienen a iglesia, tres cosas en la vida que les obliga a venir a iglesia. Bautismo, casamiento y fallecimiento. Ahí sí que vamos a tener. Y como tenemos respuestas los domingos, según a quién estamos recordando y qué respuestas estamos haciendo, según eso viene la gente, o viene mucha gente, poca gente. Como forma de chiste, a veces digo, a ver si matamos de cada organización o cada grupo de personas de la comunidad, una persona importante, para ese responso viene tal de organización. Pero, vuelvo a repetir, hay tanta libertad que olvidamos la parte religiosa. Bueno, tema complicado, hablar de qué es la libertad. Deberíamos hacer un congreso para entender qué es la libertad y ver si realmente existe tal concepto de libertad. La tradición Sikh tiene templos alrededor del mundo y es creo que una de las religiones más jóvenes del mundo. Tiene apenas poco más de 500 años. Y en 500 años creció exponencialmente de un integrante fundador a 27 millones en la actualidad. En 500 años. Y lo fundamental en nuestra práctica, por tratarse de una práctica dhármica, creo que este concepto de la libertad choca a veces con los dogmas. Y es un inconveniente que no tenemos los que practicamos o estamos en un camino dhármico. En un camino a caminar. Un camino que se descubre todos los días. Entonces, a nuestros templos viene la gente que quiere venir. No vienen Sikhs. Es más, en nuestros templos más grandes, la menor cantidad de gente que va son Sikhs. En el Harimander Sahib, en el Templo Dorado, donde van entre 80 y 100 mil personas por día, el 30% serán Sikhs. El resto es gente de otras religiones. Porque básicamente vienen a comer, vienen a rezar, vienen a dormir, vienen a bañarse, vienen a cubrir sus necesidades que van más allá de las necesidades de un espacio específicamente de religiosidad. Entonces, encuentran un espacio donde nadie les pregunta quiénes son, de dónde vienen y de dónde van. Nuestros templos tienen cuatro puertas. El nuestro no es un departamento. Entonces, necesitaríamos cuatro cerraduras. Cuatro puertas permanentemente abiertas para que la gente venga y se vaya y se vaya desde donde quiera venir y en la dirección a la que se quiera ir. Y atravese y tenga ese momento de propia libertad interior con Dios. Entonces, ahí corremos con esa ventaja. Y básicamente porque nuestra práctica es el trabajo. Entonces, la gente, los fieles, lo único que hacen es salir de trabajar, por ejemplo, cinco de la tarde, terminan su trabajo en la oficina, pasan por el templo, cuelgan la cartera y lavan platos durante dos horas. O pican ajo. O cortan vegetales. O atienden a la gente que viene a comer. Y esa es su práctica religiosa. Servicio. Entonces, a mí me encanta venir y charlar y todo eso, pero más me gusta hacer. Entonces, llega un punto que cada vez vengo menos, a menos encuentros. Porque pienso todo lo que podría llegar a estar haciendo en este momento. Para poder ponernos realmente en funcionamiento. Hablamos de diálogo, hablamos de paz, hablamos de puentes, hablamos de construir, y afuera hay tanta gente esperando a que nosotros realmente les podamos solucionar un montón de cosas para que después puedan pensar un rato en Dios. Pero con la panza llena, abrigado, con un techo, con un trabajo. Eso. Gracias.